Tomó posesión como viceministro de la Defensa de Colombia Gustavo Alonso Niño Furnieles, joven profesional natural de Barranca Bermeja, politólogo egresado de la Universidad Nacional. Niño Furnieles además tiene estudios de análisis y formulación de políticas públicas en la Universidad Nacional, maestría de gerencias para el desarrollo en la Universidad Externado de Colombia y un máster en política de manager en la Universidad de Gregón de Washington. También este profesional barranqueño ha sido alcalde menor de Bogotá y asesor de seguridad de la Presidencia de la República. El nombramiento ha sido bien recibido no solamente al interior de las Fuerzas Armadas, sino también en los círculos sociales y políticos del puerto petrolero. La posesión fue ante el propio ministro de la Defensa, Diego Molano.